Pues yo creo que empezamos por el apoyo, los reflectores que tenemos en la actualidad en comparación. Yo creo que al principio no había tanto. Hablándose del equipo, pues bueno, yo creo que todo mundo sabe que Tigres se ha caracterizado por siempre tener jugadoras de calidad. Entonces yo creo que la calidad siempre va en aumento, la competencia interna ni se diga. Y el apoyo de la institución y sobre todo de la afición creo que también ha ido en aumento, siempre ha estado ahí presente en todo momento. Sí, bastante, como dices, como te repito también, los apoyos que hemos tenido, pero creo que también todo eso surgió a raíz de los resultados que hemos estado dando. Yo creo que el quedar dos veces campeona también abrió la puerta a muchísimos patrocinios, a gente y sobre todo a la institución que desde un principio nos ha apoyado, que si bien no había los recursos necesarios anteriormente, yo creo que ahorita con el apoyo de patrocinios, de los resultados que nosotros estamos dando, ha ido creciendo, como bien lo dice Anjuli, antes llegabas tú por tu cuenta a tu entrenamiento y tal cual te ibas y tú tenías que conseguir realmente todo, ¿no? Tanto suplementos, tachones, vestimenta. Yo creo que en un principio, es más, recuerdo que antes era de que pues todos con playera blanca y chorro negro, pero todavía no existía tal cual un uniforme que perteneciera al club tigres y que estuviera para nosotras, para la femenina. Yo creo que se valora porque también tenemos de principio a fin hidratación, cosa que hemos escuchado que muchos clubes, muchos equipos femeniles no tienen ni siquiera hidratación. Entonces, en ese sentido, creo que siempre, siempre la institución ha estado al margen. El club siempre ha sido de los primeros en ver las necesidades que nosotros tenemos para poder seguir rindiendo en cancha, seguir en ese camino que vamos de buscar siempre la victoria y seguir creciendo y madurando como equipo. Realmente fueron, ¿qué te diré? Fueron realmente los principios, los principios que yo recuerdo que, sí, no, 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 estamos hablando que entrenábamos en las canchas de la universidad, pero te estoy hablando que era cuando recién, recién iniciábamos, cuando todavía no estaba todo el equipo reunido, cuando apenas estaban llegando, pues, las integrantes del equipo, las foráneas que se hacía y se seguía viendo a quién contratar, quién iba a venir, se estaba armando casa club. Entonces, en ese entonces, pues, obviamente, todo es nuevo, todo se empieza a conjugar, ahí van surgiendo las necesidades que vamos teniendo como jugadoras, y es ahí cuando empieza a ver, pues, todos estos recursos de los que ahora tenemos hoy en día. Sí, sí, desde el primer entrenamiento, aquí estoy siempre con tigres. Sí, bastante, porque, aparte estás hablando que viajar en avión y tener nuestro transporte, nuestro tigre bus, esperándonos también afuera del aeropuerto, es un cambio rotundo, pero así como hemos tenido ese apoyo, también hemos tenido que viajar 12 horas en autobús, porque así son las cosas, es como, te tienes que adaptar a todo cambio en todo momento, pero si bien me queda claro es que todo lo que hemos tenido es gracias al apoyo de la institución y a los resultados y al esfuerzo de todas mis compañeras y de todo el club que siempre ha estado pensando en nosotras y en cómo podemos rendir mejor dentro y fuera del campo. Sí, nos ha tocado, yo creo que de todo, desde estar en el Estadio Azteca y pisar los vestidores que son espectaculares, son muy bonitos, hasta estar en otro campo donde los espacios son muy reducidos y te tienes que adaptar a ello, pero como te digo, creo que todo esto va encaminado siempre a la madurez o a los resultados que vayas teniendo como club y sobre todo al interés y al apoyo que como institución te dan hacia el equipo femenil, nos ha tocado de todo, como te comento, desde estar en tener un cajón para ti sola, un vestidor ahí, es súper cómodo, hasta estar en espacios reducidos donde te tienes que adaptar lo mejor posible para poder estar jugando en los campos. Así es, sí, el Azteca es un monstruo, tú te paras en medio y wow, es un gigante, yo creo que es una leyenda y el estar ahí parada, el saber la historia que tiene ese estadio donde miles de jugadores han estado, miles de equipos han estado pisando ese campo y tener toda la trayectoria del Estadio Azteca, yo creo que es impresionante, es increíble el pisar ese campo y saber que vas a estar pisando y jugando en él. Yo creo que ha sido de los estadios más bonitos, hablando de, digo, el Uni siempre va a ser mi favorito en cuestión de afición, de campo, de ambiente, siempre, pero yo creo que después sería el Azteca, yo creo que es el sueño de todo jugador estar pisando ese campo, entonces, será el Azteca. Sí, claro. Pues yo creo que hablando del Club Tigres, sí, yo creo que a como se inició, siempre te digo, Club Tigres se ha caracterizado siempre por siempre estar ahí, siempre apoyarnos y siempre tratar de darnos lo mejor, entonces creo que hablando de Tigres, sí ha mejorado bastante, pero te soy sincera, siento que en otros clubes todavía no alcanza tal cual para las jugadoras, es decir, puedo solventarme con esto, yo creo que siempre buscan otros recursos porque realmente todavía estamos muy por debajo del nivel económico de lo que quisiéramos estar o yo creo que de lo que se podría vivir como jugadora, como atleta de alto rendimiento, yo creo que muchas jugadoras todavía no tienen la capacidad de solventar sus gastos simplemente por estar en un club y yo creo que son de las cosas que sí todavía se puede mejorar en el sentido de seguir apoyando al fútbol femenil, hablándose de la liga mexicana, porque pues en comparación, yo creo que siempre ha habido una comparación con la varonil, que sí estamos muy por debajo en cuestión de espectáculos y de números verdes, por así decirlo, con ellos, pero yo creo que en un futuro sí nos gustaría ver un poquito más elevado, sobre todo para decir, ahora sí ya podemos estar solventando todos nuestros gastos o podemos estar tal cual trabajando como futbolista, porque yo creo que en otros clubes todavía no pasa eso. Claro, no, sí, claro que tiene que ver, porque pues estás hablando de que gracias a los resultados es como también vas a tener esos beneficios, pero yo creo que también hablamos del interés del club, de que tenga el interés de invertir en un equipo femenil, que quiera hacerlo competitivo, que quiera seguir elevando su nivel interno, para así poder competir con otros clubes y poder generar, si no bien ganancias como uno se quisiera, pero pues sí para tener un poquito más de apoyo hacia las jugadoras, porque me ha tocado escuchar de jugadoras que salen del entrenamiento y se van a trabajar o se van a hacer otras cosas para sacar más recursos porque no solventan todos sus gastos tratándose o dedicándose por completo al fútbol. Entonces yo creo que sí consta de que obviamente se tiene que elevar ese interés por seguir creciendo el nivel de cada club en la parte, pues en el equipo femenino y sobre todo el interés de que así sea, de que el femenil tenga las suficientes herramientas para seguir creciendo y para que las jugadoras sigamos madurando y podamos hacer un gran espectáculo como lo hacen los varones. Sí, claro que sí. Yo creo que más que obligación debería de ser pues un gusto de decir yo quiero tener equipo femenil porque estoy viendo que es un espectáculo que también, que si bien hay que trabajar, es cierto, porque pues no crecimos con una idea clara del fútbol profesional. Nosotros nos creamos a lo mejor o crecimos en canchas de fútbol y realmente son conocimientos callejeros, por así decirlo, pero yo creo que el decir que si desde un principio también se hacen básicas, se hacen fuerzas básicas en los clubes, puede tener mejor retribución, que sí, bien, todo es un por y contra, porque pues eso es bueno, benéfico para nosotras, pero sabemos que también los clubes tienen otras prioridades, tienen a lo mejor que ver también por sus intereses, pero claro que sí, más no me molesta, solamente es como ese disgusto de decir me gustaría que fuera más porque saben que hay calidad, saben que hay jugadoras muy buenas que pueden seguir creciendo, que podemos seguir madurando y que podemos dar un gran espectáculo. en México. Yo creo que no, yo creo que Tigres ha crecido muchísimo y bueno, en mi posición siempre se ha caracterizado por tener jugadoras de gran nivel, en todas las posiciones, no solamente en la mía, entonces yo creo que la competencia que yo tengo es grandísima es grandísima y bueno, la calidad, la competencia, la madurez que tenemos en esa posición nos hace cada vez más exigentes, nos exige cada vez más a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir trabajando por tener esa titularidad en el equipo. Es saber que tengo que defender, que tengo que recuperar el balón para volver a crear jugadas de peligro hacia el campo contrario. Yo creo que es una de las cosas más bonitas saber que de mí corresponde el orquestar, el defender y el orquestar para poder hacer jugadas de peligro al equipo contrario. No, yo creo que no hay cosa que no me guste de mi posición. Amo mi posición, amo jugar ahí y me encanta todo lo que hago ahí. Me gusta mucho Andrés Iniesta y Paul Popat. Yo creo que son mis top en esa posición. Sí, bastante. ha crecido bastante, como bien lo dices. Yo creo que los primeros encuentros sí, sí llegaba gente, sí se enteraba gente, pero no como ahora que estás hablando de que se llena un estadio universitario, de que las finales todos apuestan por que sea un Tigres Rayadas. Yo creo que esa rivalidad y sobre todo ese nivel acá en Monterrey habla de toda la madurez y de todo el interés y crecimiento que han tenido, que hemos tenido nosotras como equipos para seguir creciendo y seguir teniendo ese gran espectáculo porque como te lo comentaba anteriormente, todo habla de los resultados, todo habla por sí solo, el dar ese espectáculo porque si bien es cierto, antes no se hablaba tanto, ahora sí ha sido gracias a todos esos partidos, a todos esos espectáculos que hemos dado que a la gente les gusta, que la gente ve y que la gente empieza a voltear, empiezan a hablar, en las calles a veces se escucha después del clásico, no, las mujeres, excelente partido, yo creo que esos tipos de comentarios son los que te ayudan a crecer y son los que te das cuenta que la liga femenil sigue creciendo y que va por muy buen camino. claro, sí, es mi sueño siempre estar en un mundial mayor, ya lo he estado anterior en selecciones menores, pero yo creo que uno de mis objetivos y de mis metas es estar en un mundial mayor, es un sueño que quiero hacer realidad y que claro que me veo ahí, claro que veo a México disputando ese mundial y siendo un referente porque ahora tenemos los recursos con qué hacerlos, tenemos una liga, tenemos esos recursos con los que estamos entrenando diario para seguir creciendo y tener esos objetivos en puerta como país, como todo un mexicano de estar representando a tu país en un mundial. Yo por ahora creo que estoy bien, me siento muy feliz en México, me siento muy feliz en Tigres porque también he visto que así como han sido dos compañías ahorita que han tocado rumbo para el extranjero, han venido muchas a México, lo cual habla también del crecimiento de la liga femenil, entonces yo creo que no dudo que en dos, tres años la liga siga creciendo y que ahora sean más extranjeras las que quieran seguir pisando la liga femenil, quieran jugar en ella, que obviamente ya va a empezar el yo me voy y ahora vengo, pero creo que ahorita se ha hablado más de que jugadoras quieren venir a la liga femenil, quieren jugar aquí, entonces el crecimiento y el nivel no duro que va a seguir creciendo, que este torneo todavía sea mucho más fuerte y más competitivo que el anterior, entonces eso es lo que buscamos, eso es lo que busco yo en lo personal, seguir creciendo, seguir madurando y seguir estando en Tigres, como te repito estoy muy feliz, estoy a gusto aquí y creo que mi prioridad ahorita es seguir entrenando y trabajando para Tigres. ¡Gracias!